A continuación vamos a hablar de dos buenas noticias de Erling Haaland y de Ronald Araujo para el Barcelona, de la que se ha liado alrededor de la figura de Gerard Piqué tras el 0-4 en el Bernabéu y un dato del Barça de Xavi que te va a sorprender, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la que se ha liado en redes sociales alrededor de Gerard Piqué. Gerard Piqué apenas tardó unos minutos desde que terminó el Real Madrid-Barcelona en publicar un mensaje en sus redes sociales para celebrar el triunfo en el Clásico. We are back, escribió el central azulgrana en su cuenta de Twitter. Este mensaje superó el medio millón de me gustas, los 130.000 retweets y generó más de 18.000 comentarios. Entre esos comentarios estuvo el de Al Khalifa Bin Haman Al-Tanin, conocido como el jeque del PSG, que estuvo muy activo en redes sociales para comenzar el Clásico y le dejó una durísima respuesta. ¿A dónde vas a volver? Al segundo puesto. Escribió Khalifa Bin Haman Al-Tanin para responder a Piqué. No fue la única interacción de Piqué en las redes sociales sobre el Clásico. Ya en la madrugada del domingo al lunes, el central retuiteó un mensaje de la cuenta oficial del Barcelona, RT si tampoco puedes dormir. Publicó el Barcelona en Twitter para seguir celebrando la goleada por el 4-0 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Esta publicación del Barcelona volvió a servir para que aficionados a azulgrana y de Real Madrid se cruzara mensaje sobre el partido. La respuesta de Piqué no fue el único mensaje del jeque del PSG sobre el partido. Se mostró muy crítico con el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, al que reprendió por su planteamiento y al que auguró una próxima salida del Real Madrid. Khalifa Bin Haman Al-Tanin aseguró que la suerte ayudó a Ancelotti para eliminar al PSG en la Liga de Campeones, pero terminó perdiendo por 4 goles contra el Barcelona e ironizó diciendo que acabará volviendo al Everton, club del que llegó al Real Madrid. Por tanto, estas han sido las reacciones. Vamos a hablar de Erling Haaland y es que el Barcelona, tras haber descartado prácticamente el fichaje del noruego, vuelve a meterse en la puja por el jugador del Borussia Dortmund. Erling Haaland va a ser el protagonista principal de uno de los culebrones del verano. Es un secreto a voces que abandonará el Borussia Dortmund en la próxima temporada de fichajes y los clubes mejor posicionados para cerrar su fichaje son Manchester City, Real Madrid y FC Barcelona. Según indica Fabrizio Romano, a pesar de los rumores sobre el precio, su salario y demás, las prioridades absolutas de Erling Haaland son el proyecto del club, el entrenador y demás factores deportivos. Estas aclaraciones sobre las intenciones del jugador noruego reabren la puerta del FC Barcelona, que parecían cerradas debido a la situación económica tan delicada que atraviesa el club. En cuestiones monetarias, el FC Barcelona no puede competir con Real Madrid o Manchester City en el fichaje del jugador, pero si las preferencias del ariete son otras, la situación cambia. Aún así, el club blaugrana sigue siendo el tercer máximo favorito para cerrar su fichaje por detrás de Manchester City y Real Madrid. El Manchester City parece el mejor colocado para hacerse con sus servicios y ya sabe las condiciones que debe cumplir para cerrar la incorporación. Erling Haaland no tiene nada cerrado. El delantero noruego no tiene ningún preacuerdo con ningún club, sigue sin tener claro su futuro y lo decidirá en las próximas semanas. Lo que parece seguro es que abandonará las filas del conjunto alemán en poco más de tres meses. Vamos a hablar ahora de la renovación de Ronald Araujo y los factores que podrían acercar a Araujo a continuar como blaugrana. Renovar el contrato de Ronald Araujo se ha convertido en una de las grandes prioridades del FC Barcelona, pero no es una operación tan sencilla como parecía, porque de momento el jugador habría rechazado hasta tres ofertas que el club ha puesto sobre la mesa. Hay mucha diferencia entre lo que el Charroa pide y lo que el Barça puede ofrecerle, por lo que apunta a ser uno de los culebrones de los próximos meses en tierras catalanas. El jugador quiere quedarse como ha reconocido en varias ocasiones a su entorno, pero quiere percibir un salario que esté acorde a la importancia que tiene para el equipo. Sin embargo, de acuerdo a las últimas informaciones, el Barça se habría plantado con su oferta de 3 millones de euros por temporada, un monto que para Araujo y compañía es incomprensible, sobre todo después de recibir unas cuantas ofertas jugosas desde la Premier League. Ahora, Sports ha informado que a pesar de que las posturas están muy alejadas en el apartado económico, hay dos factores que podrían ayudar al Barça a conseguir la firma de Ronald Araujo para que extienda su estadía más allá del 30 de junio de 2023 por el monto antes mencionado. Y es que primero, Araujo está encantado con el Barça y el proyecto que está construyendo Xavi Hernández. Es consciente de que tiene un papel importante en el equipo y siente que la presencia del entrenador Hegarense le ha ayudado mucho a mejorar. Antes, con Ronald Koeman, ya se había consagrado como un fijo en la defensa, pero ahora siente que ha dado un paso al frente con su mejoría en la salida de balón y defendiendo en el campo rival. Asimismo, y como segundo factor, está su parte más personal. Sports apunta que el internacional con Uruguay está muy contento con su vida en Barcelona. Está totalmente adaptado y ha comenzado a formar su familia, dándole recientemente la bienvenida a su primera hija con su pareja, Abigail Oliveira. Araujo le gusta la vida en Cataluña y por eso prioriza quedarse mucho más tiempo en el conjunto azulgrana. Desde el Camp Nou no se encuentran intranquilos con la situación de Araujo, pero es una operación que está muy atascada y que podría acabar de la peor manera. El Barça quiere retener al jugador, conscientes de que tendrán a un defensor de calidad por los próximos 15 años. Para ello, sin embargo, tendrían que esforzarse más y ofrecer un contrato que esté a la altura. Cabe recordar que hace unos días, desde Sports se desvelaba que Araujo y otros jugadores de la plantilla del cuadro azulgrana no entienden las cifras que está pactando el Barça con alguno de los fechajes, como Christensen o Kessieh, que superan los 6 millones netos, mientras que a ellos se les ofrece menos dinero siendo titulares. Y ya para acabar, vamos a hablar de un tremendo dato de este Barça de Xavi Hernández. El clásico de este domingo, más que por la clasificación, ha sido para levantar la moral de un FC Barcelona que acumulaba 5 derrotas consecutivas ante el Real Madrid desde marzo de 2020. Los azulgrana, con una goleada del 4-0 en el Santiago Bernabéu, dieron un gran golpe sobre la mesa ante el eterno rival y han confirmado, una vez más, que la mejor versión del equipo está de vuelta. Con Xavi como máximo líder de un equipo que parece no tener techo. Supuso, en cualquier caso, el decimotercer partido consecutivo del Barça sin conocer la derrota en la liga. Fue el 4 de diciembre, la última vez que los azulgrana cayeron en el campeonato doméstico ante el Real Betis por un 1-0. Desde entonces, han sumado 9 victorias y 4 empates, en total en las 16 jornadas en las que Xavi ha estado al mando. El conjunto azulgrana ha puesto 11 triunfos, los 4 empates y una derrota para un total de 37 unidades sumadas hasta la fecha. El clásico ha sido el broche de oro a unos meses fantásticos, en los que el conjunto azulgrana ha demostrado con creces que puede pelear de tú a tú con el Real Madrid hasta el final de temporada. Demostrando que, además, en este periodo de tiempo han sido superiores en muchos sentidos. Lo dejaron claro en el campo del Santiago Bernabéu, pero también lo confirman las estadísticas que le sonrían al equipo dirigido por Xavi Hernández. Desde que el entrenador agarense regresó a la Liga, el Real Madrid ha disputado un partido más que el Barça, 17 en total, en los que han sumado 39 puntos, producto de 12 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Por lo que, de ganarlos azulgrana contra el Rayo Vallecano en el partido pendiente en la jornada 21 de la Liga, estarían superando al Madrid en la clasificación imaginaria desde el regreso de Xavi con 40 unidades. En un escenario hipotético, eso está claro. ¿Y qué sirve de poco al momento de pelear por el campeonato? Porque independientemente del cambio y la revolución que ha vivido el Barça desde que el de Terraza asumió el cargo, aún la diferencia con respecto al liderato es muy grande, y quedan 9 jornadas por disputarse. No hay imposibles, eso sí, pero es necesario hablar del salto de calidad que han dado los culés. Si Xavi hubiese llegado antes, probablemente la historia a día de hoy sería muy muy distinta. El Barça estaría en una posición más cómoda, de eso no hay dudas, y con opciones más reales de hacerse con el título. Nada está dicho, y el Madrid no será campeón hasta que acabe la temporada, pero los azulgrana están poniendo toda el alma para conseguir una remontada que sería histórica. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!